Muy buenas gente, estoy un poquito mal de la voz, no mucho, pero un poquito mal, porque he cogido frío esta noche, pero bueno, estamos a domingo, día 26, viviendo en Suiza, y pues nada, eso, que he cogido frío esta noche, y como llegamos un poquito tarde, con el puntillo así de, como os dije ayer, hoy, o sea, ayer, antes de salir, os dije que iba a salir, y pues sí, salimos, y pues fuimos al mismo sitio donde la otra vez, cenamos, dos cervezas y un café, y una hamburguesa con patatas, un poquito más de 50 francos, así que pues eso, cuidado con lo del tema de salir, porque si no ganas mucho, cada vez que salgas te van a pegar un palo tremendo, pero bueno, no pasa nada, ya está, de vez en cuando, ya está, hay que salir un poco también, desconectar, pasarlo bien, y eso, y pues nada, hoy, como estoy así un poco tal, bueno, da igual, si es que da igual, o sea, no, tampoco estoy medio muerto, ni nada, simplemente, tengo un poquito de, así en la garganta, la voz un poco mal, en fin, lo típico, ¿no?, cuando coge frío, creo que no va a ir a peor, de todas maneras me tomaré algún paracetamol, o alguna cosa de esas, y ya está, he ido a varios sitios, quería ir a, no sé, a algún sitio, a grabar vídeos para aquí, para YouTube, para TikTok, Instagram, y todo esto, ¿no?, y no sabía muy bien a dónde ir, y luego la chica de aquí, la única chica que vive aquí con nosotros, me ha dicho, pues puedes ir a un sitio que conozco yo, que se llama Romain Motier, y pues eso, he ido para allá, porque, o sea, he escuchado lo que me ha dicho, y bueno, y he dicho, a ver, voy a ver dónde está, y tal, he mirado dónde estaba, y luego también, al mismo tiempo, he mirado una página web, en el, pues, que ponía, eh, los mejores pueblos para visitar, eh, cerca de Lausanne, he puesto, y me, uno de los que me salía era ese, entonces, ya, pues, ya he dicho, mire, ya son dos referencias, vamos, para allá, y al resto de pueblos que haya en la lista, ya lo visitaré, pero, cada domingo, voy a ir a un pueblo diferente, o algún sitio diferente, para grabar varios vídeos, y tal, y así tener un poco para la semana, eh, porque durante la semana, como estoy trabajando, pues, se me hace bastante complicado subir uno, dos, o tres vídeos, eh, cada día, que es, que es mi plan, subir como tres vídeos cortitos, en redes sociales, eh, como en shorts, en reels, y en toda esta movida, y, y luego cada día, pues, eh, el vídeo como grande, resumen completo de todo, ¿no? Y la verdad que está chulo el pueblo, ahora, eh, como que estoy un poco traumatizado con el tema del aparcamiento, porque, como no puedes aparcar en casi cualquier sitio, pues, me he rayado un montón, y estás mirando aquí, no sé si puedo ir aquí, aquí no hay ninguna marca, luego, si no hay marca, es que no puedes aparcar, o, porque se supone que aquí nadie va a aparcar, porque no hay marca, si aparcas donde está la marca, puedes tener algún problema, porque a lo mejor, en este pueblo, no puedes aparcar donde las marcas, no sé, me rayo, entonces, he dejado el coche en un sitio, luego lo he cambiado a otro, lo he cambiado tres veces, y ya, al final, lo he dejado en un sitio, digo, mira, yo creo que aquí está bien, esperemos que no, que no me hagan nada hoy, que al final, al ser domingo, pues, ahí la gente está como más a su rollo, además, en principio, es gratis aparcar en cualquier sitio, pero, como cada pueblo aquí tiene sus normas, pues, uno ya no sabe, así que, nada, pues, he estado grabando cosillas por ahí, en el pueblo este, está chulo, imagino que, sí, imagino no, mientras estéis escuchando esto, veréis seguramente algún vídeo que he grabado, el pueblo era más pequeño de lo que esperaba, luego, otro de los compis de aquí de la casa me ha dicho que podía haber entrado a la catedral esta, y yo pensaba que no, yo pensaba que, es que ni me lo he planteado, lo he visto ahí, le he hecho vídeos y tal, y no me he planteado ni entrar, y me ha dicho, pues, podías haber entrado, tío, y es bonita por dentro, y no sé qué, y yo, pues, vaya, le he cagado, pero bueno, no pasa nada, y nada, luego he quedado con una mujer para que me vendiese un edredón para la cama, que lo vendía por 5 francos, y he dicho, pues, oye, genial, que al final, ni era una mujer, o sea, iba a decir, ni era una mujer ni era un edredón, pero no, sí era un edredón, pero era un hombre al final, yo pensaba que era una tía, no sé por qué, y ya está, he ido al gimnasio, he salido del pueblo, he venido aquí a casa, me he tomado algún café y tal, me he ido a entrenar, y luego he ido por el edredón, y ya estoy por aquí, y ya, pues, más o menos el día se va a acabar, en breve se empezará a anochecer, a oscurecerse, y tal y cual, y es domingo, no se puede hacer mucho más, todo está cerrado, prácticamente todo, ya está, quiero descansar un poco, estar aquí en casita, editar unos cuantos vídeos, y ya está, que mañana hay que currar, en principio, mañana iré a currar, y imagino que me darán trabajo, porque como ya he visto que a veces llega gente a trabajar, y le dicen, no, no te necesitamos, vete, entonces, espero que no me pase, más que nada, porque, aquí si no trabajas, pues, no ganas dinero, así que, esto no es, no es que te paguen el mes entero, es que, si trabajas, cuatro días, o tres días, de cinco días laborables que tiene la semana, pues cobras tres días, no cinco, entonces, es importante currar todos los días, así que nada, dejamos aquí el vídeo, vídeo corto, vídeo dominguero, ya lo sabéis, los vídeos de los sábados y los domingos son cortitos, ya está, no hay mucho que contar, y además, es que tampoco me gusta rayar aquí a la gente, y comeros la cabeza, no, ya está, esto es lo que hay, y no hay mucho más que contar, tengo por aquí un bicho sobrevolando, lo he matado, no sé si se ve, bueno, veis una cosa negra, o marrón, ¿no? Bueno, pues eso, era un mosquito, que, les da igual el frío, les da igual todo, o sea, mi familia decía, porque claro, la gente ya empieza a saber lo que, mis traumas que estoy teniendo aquí con los mosquitos y tal, y mi familia me dice, no, luego ya con el frío desaparecen los mosquitos, no, 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 aquí los mosquitos se han hecho al frío, aquí los mosquitos, les da igual el frío, la nieve, y lo que sea, están por todos lados, entonces, tengo que tener siempre las ventanas cerradas, salvo la de aquí, que tiene mosquitera, y aún así entran mosquitos, y si salgo de la habitación, tengo que salir y cerrar, no puedo dejármela abierta, porque pueden entrar mosquitos, arañas, y ratones, y gatos, que el otro día entró uno de los gatos aquí a mi habitación, que no tengo ningún problema, solo que me da un poco de cosa, porque como salen al campo y tal, no sé si tienen pulgas, o liendres, o cosas, en fin, que me voy a quitar el bicho este asqueroso, cierro el vídeo, y nos vemos en la próxima, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, si tienes alguna duda, coméntame, y si conoces a alguien que le pueda interesar vivir en su vida, pues háblale de mí, nos vemos, chao, chao.